En la que es, sabiduría maya, conócete a ti mismo, a ti mismo. Domingo 14 de abril del 2019, tenemos el Día del Mono Lunar, Ka Chuen, el Quín o Día número 171 de los 260 días del calendario sagrado maya, Sol Quín. Estamos en el segundo peldaño de la trecena maya bonda encantada de el perro Oc, ser leales a nuestro camino, amar incondicionalmente. El Mono Chuen es el sello solar maya número 11. En la cosmovisión maya, el Mono es el humor, es el reír, es el jugar, es el no tomarnos la vida tan en serio, es ser como niños. La risa es sanadora. El Mono nos recuerda el reír, especialmente en situaciones inesperadas, ¿verdad? Cuando aparece el Mono, los días Mono, es probable lo improbable. Si llega a pasar alguna situación que no esperabas y pareciera ser un tanto caótica, el Mono te recuerda que te rías, que no te lo tomes tan en serio. Va a pasar, todo aparece para desaparecer, porque si uno se pierde y se hace más dramático, ¿cómo pudo pasar esto? y etcétera, la energía puede hacer que se ponga todavía un poco más. De esa manera aprendemos a no tomarnos ciertas situaciones, la vida tan en serio. El Mono juega, entra y sale del maya, de la ilusión. Esta experiencia es como un sueño. Parece muy real y creemos que esto es todo, pero no hay más. Es un fragmento en la evolución y experiencias que tiene el alma. Nos densificamos. A menudo aprendemos más a través del dolor que del conocimiento, desafortunadamente. En sombra podemos ser muy sarcásticos, podemos ser muy serios. Es como que ya nada te da risa y como que todo uno se queja, ¿verdad? Quejosos. El tono número dos que le acompaña, numerología maya, los dos puntos, de los trece tonos o números, es la dualidad. Se nos pide que en esta onda encantada prestemos atención a los desafíos, a la dualidad. El par de opuestos nos ayuda a reconocer los obstáculos, pero es fácil que nos polaricemos, que nos vayamos de un lado al otro. Como me gusta algo, doy todo y más, no me gusta, me aparto y es como irse a los extremos. Este es mi tono lunar y es un desafío realmente. Recordar que el camino no es blanco ni negro, es gris, es la integración. Nos guía la energía de la noche lunar, Ka Akbal. La noche Akbal es el sello solar maya número tres, aquí lo tenemos Akbal. Y la noche es ese oscuro misterio que nos brinda sanación, entendimiento, paz. Pasamos la tercera parte de nuestras vidas en promedio durmiendo. Se relaciona a los sueños. Un buen día para prestar atención a los sueños. Los sueños nos brindan mucha guía. Y los sueños también nos hacen ver nuestras sombras, nuestro lado de noche. Todos tenemos luz, pero también un lado de noche. Reconocer las sombras, esos aspectos de emociones tensas, constantes, que nos hacen reaccionar a la vida en vez de responder. La noche también es la intuición, un buen día para ser más intuitivos, prestar atención a la intuición. La intuición es nuestro sexto sentido. Entre más la usamos, más la desarrollamos. El quina análogo, el don del día, es la estrella lunar, Ka Lamat. La estrella Lamat es el sello solar maya número ocho. Y la estrella brilla en paz y armonía en la oscuridad. Entre más oscura la noche, la estrella brilla más. La estrella nos invita hoy, nos recuerda a mantener nuestra paz y armonía. Que nada ni... ¡No! Estés mordiendo eso, por favor, te estoy viendo. Nuestra paz y nuestra armonía. Que nada ni nadie interrumpa nuestra paz y nuestra armonía. A menudo es mejor tener paz y armonía que querer tener la razón. A menudo, como seres humanos, entramos en discusiones y queremos tener la razón, el ego. Yo tengo la verdad, yo estoy correcto. Él o ella está mal. El tiempo es arte. Cuando practicamos arte, nos ayuda a mantenernos en el aquí y ahora. Porque cuando estamos en un estado creativo, nos enfocamos en el momento presente. En sombra podemos ser muy dramáticos como una estrella de cine en un papel dramático. Nos perdemos en la mente y nos podemos imaginar historias que no se dan, pero ya no las imaginamos y nos dañaron. El poder oculto del día es el perro, que es la misma onda encantada. Perro doce cristal. Laca, ok. El perro junto con la onda encantada nos invita a ser leales y es el poder de la lealtad ahorita. La única y verdadera lealtad es hacia nosotros, no hay otra. Se nos enseña a ser leales a los demás, ¿verdad? Y es muy noble, pero si tienen un camino torcido, ahí vamos. Amar incondicionalmente con un corazón abierto. El perro realmente ama incondicionalmente, sin condiciones. No tiene expectativas y nos ama. También amar incondicionalmente no significa soportar abusos, aprender a poner límites amorosamente. El tono doce, las dos barras y los dos puntos cristales, el tono laca. Cristal de la cooperación y nos invita a cooperar en armonía con los demás. La mayoría estamos acostumbrados a competir en todo. Y supuestamente la competencia nos ayuda, pero realmente saca lo más torcido de cada uno por ganar, por sobresalir. Aquí me acuerdo en México, hubo un tiempo que hicieron una carrera unos expresidentes y presidentes. Y fue muy interesante, ¿no? No sé ahorita por qué me acuerdo de eso, de que cacharon a uno cortando esquinas y tomando atajos y supuestamente era para competir y sacar lo mejor y nada más sacó lo peor de él. O sea, imagínate, y fue el presidente que te dice un presidente que ni una carrera puede hacer porque era así como larga, así tomó atajos y cosas así para... Impresionante, ¿no? Pero bueno, cooperar. Y el quín antípoda, el reto del día, la energía antípoda es el dragón lunar, Kaimish. El dragón como reto nos invita a confiar, a evitar preocuparnos y ocuparnos. Caminar nuestro camino con un corazón abierto. Esta energía me ha ayudado mucho en mi camino porque cuando solté lo que supuestamente era más seguro, mi terapia, mi consultorio, tenía que ir, mis pacientes, todo. Cuando solté para dedicarme a esto, me costaba confiar, me preocupaba mucho, la mente se iba y cómo le vas a hacer y mira y es un error, etc. Pero me di cuenta que cuando uno confía y sabe realmente corazón y que lo que haces de alguna manera, gracias porque lo amas y puede ayudar a otras personas, realmente nada nos falta. Es el agradecimiento. Si estás pasando una crisis, agradece más que nunca. Mucha gente, ¿cómo crees que voy a agradecer si mira lo que estoy pasando? Para elevar tu vibración, practica Ho'oponopono, di las palabras, lo siento, perdón, gracias, te amo, lo siento, perdón, gracias, te amo, repítelo. Si no sabes lo que es Ho'oponopono con H, como suena, búscalo. Una técnica hawaiana, chamánica maravillosa, que ayuda a que todo fluya. Castillo Amarillo Sur del Dar, recomendable utilizar esa inteligencia emocional, especialmente con esta luna cósmica. Estamos en una purificación emocional y a veces uno se puede sentir muy emocional y no saber por qué es parte de la purificación. Pero hay que sentir la emoción, no consentirla, no estar pensando en el pasado y por qué a mí, etc. De ahí se da el resentimiento, resentir. Y bueno, en el segundo peldaño de la onda encantada del perro de Ho'op, aquí estamos. El perro estos 13 días, Ho'op, nos pide ser leales a nuestro camino, realmente a lo que creemos, ¿verdad? Vives lo que crees, crees lo que vives. Es muy importante ser leales y se puede sentir solitario porque casi todos hacen lo que la mayoría, lo que creen normal. Lo normal no viene de lo correcto, la mayoría de la gente cree que como lo hacen todos es lo correcto, porque pues como tantos se pueden equivocar, pues no, lo normal viene de la norma, de la mayoría. Entonces, cuando ves que un camino ya no, cuestionas y todo, porque la mayoría de la información que nos has dado, nos han dado es incorrecta. Aspectado en sombra, si estás en una relación de pareja, puedes sentirte posesiva, celosa, controladora. Uno se puede volver cómodo en las relaciones también. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, 60 páginas con información valiosísima y una videolectura de 35 minutos, compartiendo información acerca de ti, tendencias en tu dualidad, cómo integrarla, conoce tu luz, tu sombra, conoce tus dones, conoce tus desafíos, tu propósito a través de una sabiduría ancestral. Son los maestros del tiempo, los calendarios mayas son los más exactos y todo. El Solquín es la cuenta de las días, conócete. O si te interesa un curso de calendario maya, Solquín básico, vía internet, descarga digital, con apoyo vía WhatsApp, visita factormaya.com, gratitud infinita por tu atención, te reconozco, valoro, respeto, luz, paz, amor, salud, abundancia y sobre todo entendimiento a tu camino en la queja. Ayun Hunapku, Eva Maya, Eva Ho.